Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast. Mientras hoy tenemos un show bien bueno, tenemos básicamente un video bien bueno porque voy a estar haciendo una reseña de una de las últimas películas que vi este año y yo creo que va a aguantar mi Top 10 Movies of the Year porque no he visto Avatar todavía. Creo que podría ser justo entonces guardarla para después de que la vea. Voy a poder verla a principios de ahora en CES en Las Vegas. Así que todo el mundo pendiente a mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y por supuesto, suscríbanse a Giga Byte Podcast. Quiero darle gracias también a mis auspiciadores, la gente de Monster Energy, que siempre están apoyándome en todo mi contenido. Quiero darle gracias también a la gente de Digital Appliance en la Avenida Barbosa, que ellos me prueben con los monitores y ellos son los distribuidores oficiales de Samsung en Puerto Rico. Puedes pasar por el EBC para que veas todos sus productos en la Avenida Barbosa o puedes llamar al 787-332-0972 o buscarlo en las redes sociales como Digital Appliance PR. Así que muchas gracias a ellos y también por supuesto gracias a los muchachos de Banditech por mi PC, la God Ripper, que la diseñó Kimberly Wolf. Ellos allí customizan tu PC como de la manera que tú quieras. Obviamente la mía está con la temática de God of War y Game of the Year. Mi gente, vamos a hablar rapidito de esto porque recientemente salió en Netflix una nueva película que es básicamente una secuela de la película Knives Out. Buenísima, obviamente con Daniel Craig y Chris Evans, Ana de Armas. Tenía un cast brutal. Y ahora pues tenemos otro misterio de asesinato nuevamente con Benoit Blanc, que es el personaje que hace Daniel Craig, que es el super mega detective de esta serie. Y tenemos un cast totalmente nuevo. Edward Norton, Dave Bautista. Tenemos a Katherine Hahn, que mucha gente la conoce como Agatha de la serie de WandaVision. Jessica Henwick. Tenemos a Kate Hudson. Tenemos un montón de personas, buenos actores en esta película. Y nuevamente, pues como les mencioné, es un misterio de asesinato. A mí me gusta este tipo de película, este tipo de club, el who done it, como dicen. Tratar de descifrar quién fue el que hizo el asesinato y cómo lo hicieron. Yo creo que eso siempre ha sido un género bien interesante, bien entretenido. Y sinceramente, a mí me gustó, yo creo que un poquito más Knives Out. Pero aún así me gustó mucho Glass Onion. Glass Onion está bien buena. Me gustó mucho la mezcla de los diferentes talentos. Edward Norton es uno de esos actores que, por alguna razón, hasta que veo el nombre de él en una película, se olvida lo buen actor que es. O sea, desde Primal Fear, Fight Club, todas las cosas que le hemos visto. Por supuesto, Daniel Craig como James Bond también ha hecho un excelente trabajo. Y me gusta mucho el papel que hace aquí como Benoît Blanc. La película está bien interesante, está entretenida, es graciosa también. O sea, tiene buen sentido del humor. Y yo creo que funciona muy bien. Y contrario a la primera película, que yo sé que mucha gente quizás no tuvo acceso a verla, esta, al estar en Netflix, pues yo creo que muchas personas van a tener la oportunidad de disfrutarse esta película. Y sinceramente, no sé 100% si ya entran mis 10 mejores películas del año, pero definitivamente está cerca. Es una película que me la disfruté mucho, de principio a fin. Y creo que, como les dije, más que nada este tipo de película funciona por el elenco. Y lo vimos con una película similar que salió este año, que fue Death and Denial, que era también la secuela de la película Murder on the Orient Express, que aquella era muy buena. La segunda, pues yo creo que, no sé por qué, como que no funcionó. No funcionó de la manera que funcionó la anterior, que me gusta este tipo de películas. Glass Union yo creo que sí funciona en todos los aspectos. Me gusta la manera que presentan todo lo que sucede. Obviamente no me quiero ir en detalles para no dañársela, pero está disponible ya en Netflix. Está súper entretenida. Si te gusta este tipo de película de tipo club, de ver quién fue el que hizo el asesinato y cómo lo hizo, y todo el mundo tiene sus razones para poder ser el asesino o no serlo. Y eso es lo que yo creo que es bien interesante de este tipo de película. Y de la manera que lo trabajan, lo trabajan súper bien. Así que si te estás buscando una película buena para ver, lo hizo Rian Johnson también, que él ha trabajado con películas de Star Wars anteriormente. Hizo también la primera película de Knives Out. Así que está disponible ya en Netflix. Glass Onion, A Knives Out Mystery, creo que le pusieron como subtítulo, que a Rian Johnson no le encantó eso. Pero ahora sí, está buena la película. Véanla si tiene Netflix, obviamente no tienes que pagar nada adicional. Y si quieres ver una película un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, a todas estas explosiones y todo este reguero de cosas atada al universo de superhéroes, de Pandora y todo esto, pues va a tener la oportunidad de verla. Y esperen próximamente, tan pronto tengan la oportunidad de ver Avatar. Entonces voy a ver si entonces cae en mi top 10 y voy a estar haciendo mis 10 mejores películas del año. Así que, miren, te siguen en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y GigaBite Podcast. Y como les digo siempre, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y nuevamente, seguimos jugando.